Hola, soy Diego Jiménez, y ya a principios del mes de octubre queremos sintetizar lo que ha sido periodismo en el centro educacional Isla de Maipo. Por la nota que hizo nuestra compañera Carolina Fariad en la biblioteca del establecimiento. Uno de los lugares del centro educacional Isla de Maipo que más nos debiera enorgullecer como estudiantes es la biblioteca, que nos ofrece un sinnúmero de alternativas literarias didácticas que nos acompañan nuestro aprendizaje o incluso nuestros ratos libres. O cómo olvidar el desayuno que se le hizo a los alumnos destacados en este comedor. O cómo la reinauguración de nuestro liceo que se hizo en este patio. Soy del taller de periodismo y me encuentro en el establecimiento SEIM, donde es el mes más importante que el mes de mayo, donde es la reinauguración del establecimiento. Soy entonces el gobierno regional, Felipe aquí ha sido uno de los precursores en ayudarnos a obtener estos recursos. O las presentaciones dedicadas a la madre sobre esta tarima. Porque vale la pena celebrarlas, vale la pena hacer un alito. Estamos orgullosos de los chiquillos que van a presentarse hoy día y estamos sintiendo de que cada día están con más ganas de venir al colegio, con más ganas de hacer cosas. Pero si no te explico lo que siento dentro, no vas a atender cuando me veas llorar. Me lloro. Pero si hay algo que no puedo olvidar, fue la inauguración del canal SEIMTV.cl, que fue con la gran participación de Alfredo Ugarte y el alcalde en su momento de Isla de Maipo, en la Plaza de Armas. Mi nombre es Melania Olguín y los invito a ser parte y seguir la actividad del taller de periodismo Liceo SEIM. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!